Hola, soy Neus. Hoy vengo con un jabón de calabaza, con un oleato muy especial y os voy a hablar de una persona de la que se aprende mucho. Pero vamos a empezar con la elaboración y luego os voy a contar todo esto y algo más. Aquí tenemos el aceite de oliva macerado con las plantas que luego os comentaré. Bien, ahora ya añadiremos el aceite de jojoba. Aquí pongo un poquito de agua porque quiero disolver el citrato de sodio, que va a ser nuestro quelante. Aparte de servir como quelante, también los va a proteger las tuberías. Recordad que hice un vídeo al respecto, así que pondré el link por si queréis mirarlo, porque no solamente el citrato de sodio tendría esta función. Ahora añado la calabaza que tengo congelada, para completar el total de la fórmula que voy a hacer en mi jabón. Ahora ya con los guantes puestos añado el hidróxido de sodio o la sosa cáustica, que es como la llamamos. Y os voy a explicar cómo hice el zumo de calabaza. Pues cogí pulpa de calabaza, con agua destilada la trituré, la colé, lo que es la pulpa la reservé, y lo que es el zumo, pues lo puse a congelar para luego utilizarlo. Y ahora ya ponemos las mantecas fundidas junto con el otro aceite, el lactato de sodio, la lejía, y vamos a medir las temperaturas. Veis que las temperaturas son perfectas para empezar ya el proceso. Cuelo la lejía y ahora ya empiezo a batir. Voy batiendo, pero no demasiado, porque luego quiero separar en tres jarras. Pongo la pulpa de calabaza y vuelvo a batir para que se incorpore bien en la traza. Y una vez hecho esto, pues es cuando ya sí que separo primero con una jarra, y en esta jarra voy a poner las especias, que es comino, canela, cardamomo. Sigo batiendo, la verdad es que lo he hecho un poquito a ojo, al final puse una cucharadita de cada una de las especias y acabé incorporándolo todo. Y ya cuando ya estoy batiendo y veo que tiene una traza espesita, le añado parte del aceite esencial y mezclo. Importante que mezclemos muy bien los aceites esenciales. Y ahora cuando la traza ya es la que me gusta, lo incorporo en el molde. Los golpecitos para mí son importantes para quitar el aire que hay de más. Y ahora me voy con la otra jarra donde le voy a poner otro color, un color naranja. Con lo que le he puesto mica naranja. Y ahora voy batiendo, también hasta conseguir la traza que quiero, le añado los aceites esenciales, la parte de aceites esenciales que me falta. Y empiezo con el diseño, con un tenedor. La próxima vez creo que quiero hacer las incisiones más profundas, lo probaré. Y le pongo por encima la traza naranja. Ahora ya el cilindro que había hecho de jabón lo incorporo y con cuidado lo voy introduciendo. Tampoco quiero llegar hasta la capa de abajo, justo que no se vea. Y los golpecitos de rigor para quitar, bueno pues para que se coloque bien y quitar las burbujas. Y me había quedado esta otra parte que la quería de decoración y me he dado cuenta pues que ya me había quedado súper espesa. Así que no sé, pues al final he hecho el diseño que he podido porque la traza estaba demasiado espesa para mi gusto. Pero bueno, hay que hacer lo que el jabón nos deje. Y como está así, pues es lo que toca. Y ahora ya empiezo a colocar las calabazas y todas las cosillas que le quiero colocar. Os dejo con la preparación. Y ahora ya empiezo a colocar las calabazas y todas las calabazas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego os explicaré un poquito más sobre el diseño. Pero vamos, que no es lo importante. Al final lo importante es más bien la fórmula. Porque luego el diseño, pues cada persona lo hace a su manera y listo. Pero os voy a hablar del oleato. Mirad, yo fui un día a la herboristería esencial de Rosa, que está aquí en Barcelona. Y bueno, Rosa Rivero, que seguro que muchas la conocéis, pues me explicó miles de cosas que la verdad es que es un gusto visitar el espacio. Y ella con las cosas que sabe. Y me empezó a coger hierbitas y me las dio y me dijo, toma, para que hagas un jabón. Y bueno, yo que soy muy curiosa, le dije, bueno Rosa, ¿qué lleva esto? La verdad es que lo leía fantástico. Y entonces ella me dijo, que llevaba y las propiedades. Voy a leerlo porque no quiero que se me olvide nada. Lleva cedro, centella asiática, cardomariano, salvia y tomillo. Y entonces me habló también de las propiedades y me dijo, regenerador de la piel. Está elaborado con unas plantas aromáticas que evidentemente, porque huele de maravilla, que son antisépticas, regeneradoras, cicatrizantes, astringentes, purificadoras y protectoras energéticas. Eso es nada. Así que este jabón es muy especial. Y ella me dijo, mira, esto es para un jabón de invierno. Y estamos en invierno, pues aquí está nuestro jabón. Lo que pasa es que yo decía, ay, ¿qué jabón hago? ¿Qué jabón hago? Era como, le quería dar vueltas y dije, bah, a mí me gusta mucho la calabaza en el jabón. Así que a este fantástico oleato le voy a poner calabaza. La calabaza sabéis que es un humectante natural de la piel y además suaviza para la piel. Es fantástico. A mí me gustan muchísimo los jabones de calabaza. Bueno, y siguiendo hablando de Rosa, si queréis seguirla, porque la verdad es que se aprende mucho con ella, tiene Instagram, tiene Facebook y tiene un blog muy interesante donde tiene mucha información y entre ellas, cómo hacer jabón transparente, que hice un taller con ella y me encantó. Os pondré toda esa información, los links en el cuadro informativo. Yo, cuando hago los jabones que llevan frutas, me gusta que esté en la parte del agua, o sea, como zumo congelado y también me gusta que la traza lleve puré. Sí que generalmente hago, y me gusta más, que como lo he hecho esta vez, es poner la pulpa de la fruta en los aceites. Me gusta más ya directamente los aceites y luego pongo la lejía, pero bueno, estas cosas, pues cada uno que lo haga como quiera y ya sabéis que no soy profesional, pero las cosas que hago, pues mirad, las hago porque me gustan así y punto. Entonces, condimentos, pues en la parte de abajo, pues le quise poner pues unas especias, pero bueno, se puede o no poner y se puede poner en todo y o no poner en nada, evidentemente. A ver, os hablo un poquito más del diseño que se me ocurrió hacer. Es la primera vez que moldeo jabón. La verdad es que no soy muy habilidosa en esto. Y dije, bueno, pues voy a intentar hacer unas calabacillas. Bueno, al principio visteis el color que quedaba, era un color súper mustio, a mí me parecía un poco soso. Y digo, pues voy a pintarlo con micas. Pinté lo que son las hojas y las calabacillas. Las calabazas las hice con jabón, plastilina. Y bueno, yo la verdad es que no sabía tampoco lo que era jabón, plastilina, hasta que lo descubrí, evidentemente. Y vi que lo que hacía, lo digo para las personas que lo sepáis, yo os lo cuento y quien lo sepa, pues estupendo. Y es que aproveché cuando hice el tubo de jabón, hice un poquito más y el resto lo puse en una bolsa de plástico, lo cerré y lo metí en la nevera. Y al día siguiente cuando lo saqué, pues era, pues un jabón con una textura de plastilina perfectísimo. Y ahí ya, pues si uno es mañoso, habilidoso, artista y tiene esa capacidad, pues puede hacer maravillas. Es una posibilidad para decorar nuestros jabones que no está nada de mal. Y lo que son las hojas, pues a veces que nos sobra un poquito de jabón cuando hacemos alguna barra, pues con estos moldecitos aprovecharlo pues no va mal. Da igual el color que sea, al final la masa, luego lo pintamos con micas por encima y listo. Bueno, esto es lo que yo hice. Si veis esta parte de aquí, dice, ¿y esto qué es? Pues bueno, al final, pues nada, que dije, mira, sabes que esas cosas que cuando una se pone a hacer un jabón empieza, yo qué sé, ¿no? A veces piensas con mucho tiempo, ¿cómo lo haré, cómo lo haré? A mí eso no me sirve. Es cuando me pongo, es cuando empiezo a hacer lo que se me va ocurriendo. Así funcionó. Entonces, uy, se cayó, porque había otro cito todavía. Pues hice un jabón con una fórmula determinada y en el jabón le puse todas estas recortes, todos estos recortes que tenemos de biselar nuestros jabones, pues le puse eso y ya está. Tampoco tiene nada más. Y luego lo metí. ¿Qué a veces me gusta hacer? Pues para que se destaque más el contorno, pues a mí me gusta a veces pintarlo, pues a lo mejor con carbón activado para que quede negro o con alguna mica. Entonces sí que cuando lo metemos en el jabón destacaría más el contorno. Yo esta vez no lo quise destacar. Dije, a ver cómo queda. Y así lo hice. A ver, la fórmula que yo os doy es de un kilo de jabón. Pero las barras que yo hago generalmente son de 1200-1300. Pero yo os pongo la fórmula del kilo. Recordad, la calculadora, metemos los ingredientes, recalculamos y así comprobamos que yo también no me haya equivocado a la hora de transcribir la fórmula. ¿De acuerdo? Si habéis hecho jabón de calabaza, si tenéis alguna sugerencia que hacer, si queréis compartir cosas que sepáis de este mundo, pues bienvenidos todos los comentarios. Y nada más, solamente desearos que tengáis unos bonitos días y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!